Amigos del Extra Base, conversamos con Eire Adrianz aquí en Tempe, Arizona, un amigo de la casa, Eire, bienvenido una vez más con el equipo de Los Angelinos, una nueva oportunidad que se te está presentando. Cuéntanos tus expectativas y cómo llegas a este camp con un equipo nuevo para ti. Bueno, sí, tuve conversaciones previas con Ron Washington, tengo un historial con él cuando estaba con Atlanta las pasadas tres campañas, gracias a Dios se dio la oportunidad de conversar con él últimamente en hacer el Caribe y se dio la oportunidad de firmar con este equipo. De verdad que bastante agradecido por la oportunidad una vez más y nada, estamos aquí para dar lo mejor de nosotros. Te quería preguntar eso, ¿cómo es Ron Washington como entrenador? Cuando se dio la noticia de que venía para acá, mucha gente en Atlanta estaba, pues bueno, contento porque él tiene una oportunidad nuevamente como manager, pero triste porque muchos hablan de su capacidad como coach, especialmente con los infielders. Mira, para serte sincero, Ron Washington es un tipo ganador, le gustan siempre las cosas correctas, tipo de vieja escuela, obviamente el estilo de juego es bastante diferente a lo que estamos viendo ahorita, le gusta tocar la pelota, hacer jugadas de batalla y corrido, mover los corredores y de verdad que bastante contento de estar aquí con él y nada, vamos a ver qué pasa durante estos 20 días que quedan en Spring Training. Mezclando esa parte del béisbol old school con lo moderno que se maneja, con lo que se maneja hoy en día, toda la analítica y toda la información, ¿cómo ves tú ese balance ahí? Mira, la verdad es que el béisbol ha cambiado bastante desde que yo llegué a grandes ligas, simplemente hay que ajustarse, esto es parte del proceso, parte de lo que quiere hacer la gente de MLB y nada, hay que hacer el ajuste día a día y tratar de dar lo mejor de uno en el campo. Mencionaste la serie del Caribe, llegas al campamento como campeón de Venezuela y campeón del Caribe también con los tiburones de la Guaira, cuéntanos lo que sentiste, cómo lo viviste y cuánto representó para ti sabiendo que si bien tuviste esa pasantía por Caribe originalmente, eres un tiburón. Mira, la verdad es que es algo que lo voy a recordar por siempre, primeramente la temporada que tuve con tiburones, el campeonato, creo que eso todavía recuerdo esos momentos, se me vienen algunos clips y la verdad es que bastante bonito, la fanaticada, la caravana, cuando había gente llorando en plena ceremonia, la verdad es que fue bastante emotivo y nada, de verdad es que bastante orgulloso de haber pertenecido a ese equipo de tiburones del año pasado, de hacer el Caribe también, de verdad es que bastante unión del equipo, los refuerzos, la comunidad venezolana de Miami estuvo bastante buena, el estadio, de verdad es que una experiencia totalmente única. Mencionaste la palabra unión y La Guaira tenía algo este año, que era el unido y más fuerte, cuéntanos de qué representó este gesto para ustedes y para ustedes como grupo sabiendo todo lo que pasaron en todo el año, porque no fue una temporada fácil con muchos altibajos. Mira, eso empezó en Maracaibo, una serie que empezamos con el Zulia, tan ribaz que se está llevando los créditos, pero él tiene que saber que esta seña, la inventé fui yo, Andrew, de verdad que empezamos así porque el equipo estaba muy desunido, las cosas no salían, no había como química y nosotros estábamos batiendo en el cage de Maracaibo y dije, ¿por qué no hacemos como que vamos a empezar a jugar unidos, a mantenernos todo el tiempo compenetrados en el terreno? Y de ahí nació la seña. Y mira cómo terminó siendo algo, porque la imagen que yo tengo es en foto, la gente en la caravana cuando están celebrando que están todos así, creo que fue de lo más emotivo. Ahora, hablando un poco de un lado personal tuyo, me decías fuera de cámara que estás estudiando en Miami College para Sports Management, ¿por qué estás haciendo eso y cómo es esa etapa estudiantil? Mira, es una etapa bastante bonita, es algo que lo estoy haciendo porque me gusta, no es porque me estén obligando, lo que sea. La gente tiene que entender que uno no va a jugar 40 años más y uno tiene que siempre ver a futuro, tratar de mantenerse lo más ready posible para ser post jugador y creo que eso es una de las cosas que me encanta, gerencia deportiva y espero seguir haciéndolo. Ahorita lo tengo un poquito parado por la cuestión del sprint training, pero nada, vamos a seguir haciendo eso más adelante para estar ahí lo más pronto posible para, una vez termine mi carrera como pelotero, ya ingresar a la parte de la gerencia.